El chico que sacó la mejor nota de selectividad de toda España el año pasado te va a enseñar cómo sacar un 10 en las principales asignaturas de la EBAU. Es una serie de cuatro vídeos que tenéis disponibles aquí en mi canal de YouTube y en este en concreto vamos a ver cómo bordarlo en lengua castellana. Primero vamos a ver una parte genérica, cómo enfocar el examen y después vamos a la parte específica viendo exactamente cómo Roberto Mulas actuó frente a ese examen. Nos lo va a explicar con el examen delante. Compartidlo con quien tenga selectividad este año o el que viene o el que sea. Muy bien, pues para el examen de lengua castellana y literatura tenemos que tener en cuenta cuatro principales bloques temáticos. En Madrid sobre todo el examen es muy competitivo, es muy completo y en algunas comunidades autónomas no hay parte de literatura, en otras no hay comentario de texto. Entonces, bueno, el de Madrid específicamente tiene muchas partes y evidentemente incluye a todas, entonces vamos a tomar este de modelo que nos sirve como ejemplo genérico. Entonces, en primer lugar, literatura. En Madrid no se hace comentario de texto literario, aunque sé que en algunas comunidades sí que se hace, con textos de casa de Bernarda Alba y alguno del otro, pero lo dicho, eso puede entrar dentro de comentario de texto, ¿vale? Lo único que tienes que tener cierta teoría y cierto desarrollo y cierto esquema de ideas para el tema de literatura que te toque, ¿vale? Ahora bien, en literatura, por lo menos en Madrid, nos piden desarrollar, simplemente. Entonces, yo para enfrentarme a ello, simplemente lo que me hice fue un mapa mental con las ideas esenciales, por ejemplo, me acuerdo desde la generación de 27, que era, vamos, me sigo acordando porque era muy bonito como me quedó, tengo que pasarlo algún día, y es que simplemente tenía, pues, una estructura de introducción, contexto histórico y social, características generales, el eclecticismo, que es la principal característica de la generación de 27, luego tenía por otra parte los autores con sus obras y algunos rasgos importantes, y luego tenía otros autores. Entonces, ese esquema de ideas era, solo había palabras y simplemente se movía flecha, flecha, flecha y estaba todo bien unido y estructurado, y esa es la idea de un mapa mental, que tú realmente te quedes con los conceptos clave, Federico García Lorca, eclecticismo, yo que sé, contexto de la edad de plata, todas esas palabras y esas ideas que te permiten estructurar un tema, esquematizarlo bien. Y a partir de ahí, sí que hay que hacerlo por lo menos una vez, redactar el tema, ¿vale? Por párrafos, que cada bloque de ideas lo pongas en un párrafo para que esté bien estructurado y ponerte a prueba, a ver si realmente en 20 minutos consigas hacer bien la redacción, porque ya me acuerdo que estos textos de desarrollo, como mucho, tenías que hacerlo en 20 minutos porque si no, no te daba tiempo a la hora de afrontar el examen de Madrid de lengua. Entonces, cronometraos una vez, lo redactáis y luego lo comprobáis más o menos con lo que habíais hecho en un esquema mental, lo corregís y ya está, y no lo volvéis a hacer. Para más o menos probaros, a ver si os funciona. Bien, después de esto, tenemos la parte de gramática, que es una de las más sencillas, entre comillas, porque es muy rápido y muy intuitivo. Tenemos sintaxis como siempre y la sintaxis de segundo de achirato, con que realmente ya lleves la oración simple bien ya de cursos anteriores y que sepas visualizar bien cómo son las estructuras coordinadas y las subordinadas sustantivas, adjetivas y averbiales, con que tengas bien las estructuras de todos esos tipos y ver cómo una oración subordinada está relacionada, está metida una dentro de otra, cómo esta se relacionó con esta. Si visualicéis eso, ya podéis resolver cualquier tipo de ejercicio. Si visualicéis esos conceptos básicos, ya podéis resolverlos, ¿vale? Ahora bien, siempre en sintaxis hay mucha ambigüedad, ¿vale? A la hora de estudiar hay que tenerlo en cuenta que siempre va a haber mucha ambigüedad, ¿vale? Que se puede interpretar esto como esto, como esta categoría gramatical. Ah, no, 2010, reforma de la RAE, entonces pongo así. Y yo siempre estaba discutiendo sobre cómo se realiza un análisis sintático. Entonces, ante la duda en un examen, siempre un asteriskito y decís, esto también se puede interpretar como lo que sea. Y eso es mucho mejor que jugártela a una opción que a lo mejor el corrector no le guste, ¿vale? Entonces, eso por sintaxis. Y morfología y semántica, pues en mi caso, en semántica, con aprenderse cinco definiciones importantes de sionimia, antonimia, que son de toda la vida, y más o menos intentar adivinar las palabras que te ponen en examen, y en morfología, con haber hecho un ejemplo de cada uno de los tipos de formación, como simple, compuesta, derivada y parasintética, con eso ya lo tienes. Y ya simplemente el resto de palabras son bastante similares. Pero como siempre, y más en morfología, hay mucha ambigüedad, ¿vale? Hay muchas formas de hacerlo, hay mucho disparate, entonces aquí también hay que poner asterisco porque si no se puede volver una locura, ¿vale? Bien, por último, uy, por último, penúltimo, texto argumentativo. Esta pregunta, por lo menos en Madrid, te pide que te posiciones a favor o en contra de un tema, y en función de cuál es tu posición, cuál es tu tesis, pues desarrolles como mínimo dos argumentos, ¿vale? Entonces, yo siempre lo estructuraba en cuatro párrafos, el primero de introducción, un poco a ver qué tal es el texto, terminaba normalmente los párrafos con interrogación retórica, para apelar al receptor, y luego ya, dos de desarrollo, donde digo un argumento y luego otro, y la conclusión, simplemente vuelves a sintetizar los dos argumentos y reafirmas tu tesis, básicamente. Esta es la estructura, y esa es la estructura que tienes que tener tú en tu cabeza ya preparada. Ahora, ¿cómo operas en el examen? Pues primero haces una lluvia de ideas, lluvia de ideas, ¿vale? Entonces, en este caso, simplemente vas a tener que posicionarte rápido, para decir, a favor o en contra, lees el tema, a favor o en contra, te posicionas rápido, ¿vale? Y dices dos argumentos en tu mente, los tengas ya pensados, y a partir de ahí, lo desarrollas según la estructura que tenías pensada. ¿Cómo decidir a favor o en contra? Dos consejos. Cuando sea un tema polémico, intenta ser neutral y pilar la posición que más o menos esté más aceptada, para no generar controversia. Y el otro, que es más importante, obviamente, es que al inicio del texto argumentativo, tienes que elegir la tesis en la cual te salgan argumentos más rápidos. Es decir, si yo veo que a favor del medio ambiente, pues me salen dos argumentos muy rápidos, porque matan animales y porque nos contaminamos todos y matan a seres humanos. ¿Ves qué rápido? Dos argumentos muy mal formulados, pero me salen muy rápidos. Luego eso ya lo formalizas a medida que lo vas tratando y ya está. Pero ves que te han salido muy rápidos, posicionarte a favor de protección del medio ambiente, pues vas con eso, ¿vale? Básicamente, y además está aceptado. Entonces, eso es perfecto. Esa es una estrategia perfecta, ¿vale? Y por último, comentario de texto, ¿vale? Este ejercicio hay que dejarlo para el final, para relajarse e intentar contestar como se pueda, porque es muy complejo, ¿vale? Simplemente, las preguntas de contenido, de resumen, tema y todas esas, de ideas también, es en función del texto. Las dejamos para el final. Primero hacemos las que son rasgos estilísticos y lingüísticos, leemos el texto varias veces, lo vamos buscando y lo vamos redactando, y ya cuando ya lo hayamos leído muchas veces, ya vamos con las de contenido, porque ya tenemos idea del texto, porque para las preguntas de contenido, de resumen y eso, es simplemente lo que hayas leído de ese propio texto. Entonces la dejamos para el final, después de leerlo muchas veces. Y para las de forma, que son esas, pues tenemos que tener muy en cuenta todos los rasgos lingüísticos y estilísticos, pero no soltarlos con ejemplos arbitrarios, ahí como una lista de la compra, sino darles un sentido. Y ese sentido nos lo dan las funciones del lenguaje. Lo estructuramos. En este texto existe un gran predominio de la función apelativa, puesto que se llama al receptor en numerosas ocasiones, como en interrogaciones retóricas, que como se ven en la línea no sé qué, o también se puede ver con la segunda persona, el singular, en este caso, en este caso, y así vamos hilando. Así vamos hilando y se ve un problema. Luego, la expresiva, la emotiva, la estilística para la poética, o sea, la poética para los rasgos estilísticos, etc. Y con eso, tendríamos la preparación del examen de lengua castellana y literatura. Perfecto, Roberto. Y ahora enseñanos, por favor, cómo hiciste tú el examen. Aquí está mi examen de lengua castellana y literatura de selectividad, Comunidad de Madrid, y es uno de los exámenes más complejos en cuanto a estructura, y con el modelo pandemia existían muchas posibilidades de juego, ¿vale? Y para los que no seáis de Madrid va a ser bastante tedioso explicar todas las posibles estrategias, etc. Entonces voy directamente a qué fui haciendo, cómo me fui moviendo, directamente, sin tener en cuenta el resto de posibilidades. La estrategia que yo hice fue la siguiente, ¿vale? Primero, como siempre, empezamos por ejercicios más rápidos y que nos van a dar más puntuación. No más puntuación la máxima, pero sin una puntuación considerable, que no sean 0,5, que sean dos puntos, un punto y medio. Entonces, en este caso, el examen de lengua siempre se debe empezar por las preguntas de gramática. En este caso, la de sintaxis, de 1,5, yo puedo elegir entre la A4 y la B4. Pues a ver, yo vi esta y vi la otra, y es que esta directamente ya se veía la subordinada sustantiva y dije, fuera. Lo único que tenía, lo confiamos, que ese sujeto es un poco más tal, es una tontería, un detallito que puse en este año. Pero vamos, que simplemente la más rápida, más fácil de escribir porque más corta, pues ya está, de lleno. Después, aquí, cuidado, teníamos o bien la A5, la A6, la B5 o B6, y de esas cuatro preguntas tenemos que elegir dos, indistintamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Perdón, me he equivocado, no es la B6, A6, es la A5, A7 y la B5, B7, ¿vale? Básicamente es morfología, semántica y dos de obras literarias, ¿vale? Obras literarias que tienes que tener en el comentario ya hecho de tu casa. Pues obviamente el comentario hecho de tu casa, de la obra, pues es más tedioso de escribir, tarda más tiempo y obviamente no te compensaba. En un examen tan largo como es este, no te compensa. Entonces, en este caso, lo más rápido es hacer la pregunta semántica, que es literalmente definir sinonimia con una línea, una línea, no nos enrollemos. Y es sinonimia, antonimia, eso va a parecer, a lo mejor polisemia. Y luego poner dos ejemplos tontos, pues yo que sé, con precio era valor y coste, ¿vale? Así de sencillo. Y ya tenías solo un ponte por una definición de una línea y decir esas dos cosas, ya tenías un punto. ¿Y eso qué haces? ¿En dos minutos? ¿Un minuto? No tiene color. Con un comentario de una hora que tenés que estar desarrollando por párrafos, que a lo mejor tardas diez minutos como mínimo. Y luego la otra, pues morfología de videojuegos, que era una compuesta, que lo dividías en ese y ya está. No tiene más. Luego dices un poco qué es, qué es compuesta, qué tipo, qué es un sustantivo, vale, ya está. Así de simple. ¿Vale? En esas tres cosas ya tenemos otro punto más. Y ahora ya sé que tenemos que empezar con las preguntas de desarrollar. ¿Por qué nos orientamos primero a estas preguntas? Pues son rápidas y nos dan una puntuación relevante con la que ya nos podemos apoyar, ¿vale? Ya tendríamos en estos puntos del examen tres puntos y medio, ¿vale? Que no es nada mal, no está nada mal. Entonces, ahora, realizamos el texto argumentativo, ¿vale? Que si nosotros ya tenemos una estructura de cómo esquematizar los argumentos, saber cómo vamos a empezar, cómo vamos a terminar, más o menos tenemos claro ese esquema, pues sale solo en función del contenido que tengamos. Entonces, por ejemplo, aquí, yo concretamente, bueno, esto es un detalle importante de mencionar, si eliges un texto, ¿vale? En función del texto argumentativo que elijas, tienes que hacer la A2, A1, si elijo A3, tengo que hacer estas dos. Si elijo B3, tengo que hacer B1 y B2, ¿vale? Porque están relacionados con el texto. Yo concretamente hice el B3, ¿vale? Porque es un tema bastante fácil, el que había en el argumentativo, que es productos ecológicos, a favor o en contra, o sea, puedes decir perfectamente a favor dos argumentos en un párrafo y a favor otros dos, muy fácil el tema del medio ambiente, totalmente recomendable. Y el otro era un poco más, también era sencillo, pero no era algo común, algo que hubieras practicado de antemano. Yo el tema del medio ambiente sí que lo toqué en varios exámenes durante el curso, entonces fui directamente a por esta opción. Bien, pero no solamente tuve que fijarme en esto para elegir el B3, tuve que fijarme en el texto, ¿vale? Y yo para comentar el texto, pues yo sabía que quería un texto periodístico, un artículo de opinión, porque tenía bien la estructura pensada. Y además me quedaba muy bien en los exámenes. Y ¿cómo sabemos si es, bueno, cómo sabemos rápidamente si es artículo de opinión, si es texto periodístico y todo esto? Pues nos tenemos que fijar en esta parte de aquí abajo, que nos da muchas pistas. Esto ya suena a ensayo, ¿vale? The Objective. A lo mejor no es un periódico o una revista, pero ya solo por el texto, un poco los recursos que se utilizan aquí, con las... Esto ya, con estas parafraseos, etcétera, esto ya me parece, sí que tiene como estilo directo aquí, ya parece que es mucho más riguroso, que es más ensayístico. Y esto es un peligro. Entonces, vamos a lo sencillo y a lo seguro. Pero yo aquí vi el mundo, magazine, y digo, ya está, periodístico. Entonces, literalmente, un tema más o menos sencillo en el argumentativo y era periodístico, directo, ¿vale? Que luego el texto era bastante complejo. O sea, no era tan complejo como el otro, pero sí era ciertamente una temática difícil la del texto. Bueno, no era tan complicada, pero más o menos más difícil de la que yo pensaba. Y ahora bien, después de hacer el argumentativo con ese esquema de ideas, ¿qué vamos a asegurarnos? Porque, a ver, en estos puntos del examen, lo que nos queda, simplemente lo que nos queda, es el comentario de texto, que son estas dos preguntas, que es tema, características lingüísticas, tipo de texto, resumen, y luego el propio desarrollo del tema literario. Pues bien, nos vamos a asegurar de que tenemos los dos puntos de los temas de selectividad. Es decir, tenemos en Madrid ocho temas y te ponen dos siempre, ¿vale? Aquí dentro del teatro anterior del 39, que es Lord Abadín Clán, y luego la posibilidad de generación de 27, en este caso. Y bueno, te puedes descartar uno, yo llevaba siete, ¿vale? Y me dejó un tema, que creo que fue el último, porque no me gustaba nada. Era muy caótico. Pues, con siete temas, te asegurabas la pregunta de literatura, y tú ibas a la que más te gustaba. Yo la generación de 27, me tocó durante el curso tres veces, y dije, pues es que este es mi tema. Y fui directamente a escribirlo rápido, ya lo tenía estructuradísimo, de tantas veces que lo había desarrollado, y ya era sin pensar. O sea, yo para la generación de 27 tenía un esquema mental muy amplio y muy bonito, que me encanta, como me quedó. Y luego, además, había desarrollado este tema tantas veces en clase, que ya directamente dije, voy a por esta opción. Directamente. Y así fue. Y así, ya me quedaban en torno a unos 45 minutos, o 40 minutos, más o menos, de examen, para dedicarme a comentar el texto. Diréis, ahora te sobrará mucho tiempo. No, es que el comentar el texto es una de las partes más complejas del examen, porque pierdes mucho tiempo, tienes que leerlo varias veces, tienes que entenderlo, comprenderlo, y luego desarrollarlo. Porque a nadie le importa que hayas comprendido el texto. Lo que importa es lo que escriba de respuesta. Eso es lo relevante. Para nadie le importa que hayas visto un detallito, que hayas leído esto, no. Simplemente lo que pongas. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Primero empezamos a leer, ¿vale? Y ahora, tenemos que ver el texto, bueno, vamos a ponernos en el que yo hice, este. Tenemos que ver el texto primero por párrafos, ¿vale? Más o menos tiene ya una estructura, introducción, conclusión, aquí argumentos. Este texto iba sobre las cadenas de distribución, todos los intermediarios que había, y era como una crítica a la gran cantidad de intermediarios, y cómo el dinero se perdía, había muchos impuestos entre ellos, etc. Era más o menos la temática del texto. Bien, pues claro, tú estás a pelo en este texto, estás sin ningún conocimiento previo, y tienes que entenderlo. Pues bien, el texto lo dividimos en dos partes, forma y contenido. Primero, lo empezamos a leer y buscamos todas las cosas de forma que se nos vayan ocurriendo. Conectores discursivos, interrogaciones retóricas, exclamaciones retóricas aquí, paréntesis con información importante a destacar, los porcentajes. Cosas muy fáciles de ver, que parecen una tontería, pero eso ya la vamos rodeando y la vamos dejando ahí. Y a medida que vayamos haciendo eso, nosotros ya nos estamos atentrando en el texto, y aunque estamos leyendo muchas ideas muy nuevas y las estamos asimilando, mientras que estamos buscando las cosas formales, a medida que vamos leyendo el texto de manera lineal, es decir, de inicio hasta final, pues más o menos se nos va quedando la temática. Y ya, cuando hayas leído una vez el texto rodeando las cosas importantes para el comentario estilístico y lingüístico, pues ya más o menos tienes una temática del texto solo por la repetición de ideas. ¿Por cuántas veces has visto una palabra? Pues en este texto hay mucho de transporte, de sistemas de comunicación y control, distribución, mucha queja, yo detecté que había mucha queja por parte del emisor del texto, ¿vale? Y ya con eso, pues lo tenemos, ¿vale? Ya tenemos las cosas formales que vamos a poner y tenemos una idea, aunque vaga, del texto. Pues bien, nosotros vamos a empezar a escribir ya, ¿vale? Una vez que tengamos las ideas formales, esa primera pasada, empezamos a escribir el B, ¿vale? Empezamos a escribir el B, yo concretamente lo dividía en función de las funciones lingüísticas, ¿vale? Es decir, la parte de lingüísticas era más o menos, pues eso, un párrafo completo, donde yo empezaba, pues expresiva, apelativa, sobre todo esas importantes, y luego mencionaba otras. Y luego en las estilísticas, no, nombraba normalmente la poética, por todos los recursos literarios, ¿vale? En otro párrafo, normalmente. Y, evidentemente, con lo que hemos redactado una primera pasada no nos vale. Mientras que vamos redactando, nos vamos fijando otra vez en el texto, nos vamos releyendo y vamos descubriendo nuevas cosas para poner, ¿vale? Y yo ese comentario es el apartado B, lo giraba siempre en torno a las funciones lingüísticas, ¿vale? Y una vez que tengamos eso de volver al texto, ver lo que nos falta, tal, que hemos hecho en el B, ya estamos hartos de leerlo. Y ya tenemos la idea clara. Pues cuando tenemos la idea clara, contestamos al C, que literalmente se contesta solo, texto argumentativo, expositivo, de artículo de opinión y de ámbito periodístico, solamente con leer esto ya puedes contestar al C, literalmente. Argumentativo siempre va a ser, y partes de exposición siempre va a haber en algún sentido, o sea que ya se puede contestar al C. Y luego el A, pues simplemente ya de tantas veces que lo hemos leído podemos lanzar nuestro tema. Que siempre decimos cuál es la intención del emisor, en este caso crítica porque se está quejando constantemente, y luego cuál es la temática centrada, pues aquí los sistemas de intermediarios, ¿no? De distribución. Y ahí tenemos el tema, en nada, ¿vale? En crítica de y lo que sea. Bien, y ya con eso, de tantas veces que nos hemos leído el texto, terminamos con el resumen. Porque el resumen, pues ya estamos acostumbrados al contenido, y ya perfectamente es lo último que nos queda. Y eso lo haces en cinco líneas, súper rápido, porque ya estás hartísimo de haber leído tantas veces el texto para buscar recursos, y ya te has enterado perfectamente de él. Y esto sería el examen que yo realicé de lengua castellana y literatura, y bastante bien, bastante contento con él. Lo único es que el tiempo aquí escasea, y yo este examen lo terminé muy justo, con un minuto creo que me sobraba, no me dio tiempo ni siquiera a repasar, pero es que es muy difícil en Madrid terminar este examen bien. Perfecto, ahora ya sabéis cómo sacar un 10, solo queda estudiar y partirla en el examen. Muchísimo ánimo, suscribiros para mucho más, un abrazo a todos y vamos a darle caña.